Hola a todos, bienvenidos a una clase más de inglés, el día de hoy voy a hablar acerca de los materiales, empecemos con la clase Vamos a trabajar también con esta frase ¿Qué significa? Son hechas de, son hechas de, ok? Los materiales que vamos a trabajar son los siguientes Wood, que significa madera, acá está el ejemplo, el primer ejemplo, madera For examples, chairs, tables and doors are made of wood, mesas, sillas y puertas son hechas de madera Este es mi primer ejemplo, el siguiente ejemplo es plastic For example, some bottles, rings are made of plastic Algunas botellas, bolsas, cubiertas son hechas de plástico Estamos utilizando esta frase, are made of plastic, ok? Son hechas de plástico Aquí los puntos suspensivos son porque va a ir el material que corresponde, ok? El siguiente ejemplo es rubber, que significa caucho For example, some boots, balls are made of rubber Algunas pelotas, algunas botas, algunas, otros este, por ejemplo llantas son hechas de caucho Are made of rubber Another example, metal, que significa metal For example, folds, knives, keys are made of metal Cuchillos, cucharas, llaves son hechas de metal Another example, glass, que significa vidrio For example, windows, marvellous, las ventanas, algunos vasos son hechos de vidrio Another example, leather, que significa cuero For example, some shoes, boots, bags are made of leather Algunas botas, bolsos, billeteras son hechas de cuero Another example, wood, que significa lana For example, sweaters, socks are made of wood Algunas chompas, algunas medias son hechas de lana Y el último ejemplo es tela Dresses, blouses are made of silk Silk, que significa tela Algunas blusas, algunos vestidos son hechas de tela Ahora les voy a dar un ejemplo de cómo pueden utilizar esta frase Por ejemplo, chairs, tables, tables, doors Y ahí entra esta frase Are made of Sillas, mesas, puertas son hechas de Y ponemos el material de que están hechos En este caso, las sillas, las mesas, las puertas están hechas de madera Wood Madera en inglés, wood Bueno, así concluyo mi clase Espero les haya gustado ¿Cuál es la tarea? Necesito de que investiguen tres cosas de cada material Por ejemplo, así ve Como lo he hecho yo en el video Sillas, mesas, puertas son hechas de madera ¿Ok? Utilizando esta frase Tres de cada material como han visto en el video Y para aquellos que tienen libros Vayan trabajando a la página 36 Bueno, nos vemos en la siguiente clase Gracias